Jajaja Estaban desnudos Estaban desnudos A ver, corre Corre, corre Corre, vamos a ver Eh, macho, no me voy a ver Que se hizo, se hizo un pedo Andrea, que es que, que se los traen en bolas Oye, pero que quiere decir la monta Es un peludo Ya, es un oso, a que si, es la ariotas 2 Es un pelo, el ariotas 2 El ariotas 2 El ariotas tiene pelo No, por eso no lo digo Es el pelo, el aquí Es un pecho lobo Ahí, para que ahora se agarre Oye Una cosa, pues esta es la montaña rusa La montaña rusa La montaña rusa La montaña rusa Aqueña rusa